¿Qué tal amigo? Buenas tardes. ¿Tu nombre por favor? Carlos Garbindo Salinas ¿En qué categoría corriste? En N3 En N3 ¿Y tu moto qué moto es? ¿Qué número? KTM 250 ¿El número de la moto es? 26 26 Platícame ¿Cómo viste la pista? Porque al principio estaba muy bueno, después ya como que se gastó mucho A la segunda pista sí me parecía que se estaba fascinando la venta tercera y al primero sí me pareció muy buena la pista ya que abrió N3 ¿En qué lugar quedaste? En tercer lugar En tercer lugar En tercer lugar En la categoría N3 ¿Cómo viste la competencia? Por favor Pues bien ¿Fuerte? Sí, mucho nivel en N3 ¿Cada carrera es una experiencia nueva no? Sí Y agarras más manejo Sí Agarramos más práctica y experiencia igual ¿Este año corriste en algunas carreras o son las públicas que has corrido? En San Pablo, Puerto y en esta ¿Cómo te consideras que te fue en el año? Pues bien ¿Un año de aprendizaje? Cada día Cada día ¿Y tienes planes para el año que entra? Sí Seguir un nacional o un reto Perfecto Pues muchas felicitaciones ¿Este es de algún club? ¿Cuál? ¿Ustedes están en algún club? Los veo todos uniformados De San Pablo, Puerto y Puerto y Puerto Sí Perfecto, pues muchas gracias Felicidades ¿Vale? 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 ¿Vale?